Seguimos en Miami, hello Miami, hola Miami, bonjour Miami, hola Miami Welcome to Miami, where is Miami? Está bueno para grabar un videoclip How much for a rent a nave? Hemos llegado al restaurant de Bad Bunny Carne mechada con puré, habrá Estoy con un traje apretado Arriba de un prosenio Bailándole un grupo de... Hola mi gentecita, que tal? Nosotros seguimos en Miami Y llegamos a, mira, mira donde estoy ahora Sabores Chilenos El mejor local de comida chilena De todo Miami La humita exquisita Me recordó a la del Stromboli Stromboli, un local en Concepción Rica, fíjate, rica la humita De 10 le pongo un 10 Ya chiquillas, que andan haciendo por acá? Hola, hola, mi nombre es Camila y estamos trabajando aquí en Sabores Chilenos Ya cumplí un año ya aquí en Miami Sí que es súper bien Y la gente es que es súper nice acá Así que sí Yo vivo en la región metropolitana en Los Pejos ¿Ya? Bueno, vivía Sí, ahora en Miami Ahora estoy en Miami En Los Pejos, ahora en Miami En Los Pejos, Miami En Los Pejos, Miami Sí, las chiquillas se ven bastante bien, ah? Están bien Hola, un saludo para Felipe de Bello Hola, un saludo para Felipe de Bello Oficial Oficial Súper buen humorista Un saludo para Felipe de Bello Oficial ¿Y ahora puede ser en inglés? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se manejan con el inglés? No, mamá So so my inglés So so Porque igual hablan inglés acá, ah? ¿Te manejas un poco más el inglés? ¡Feliz! 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 O sea, que tengas un buen día ¡Ah, bueno! Ya que hay un... El mismo local Tiene negocio Como las calles en Chile Con vinito Con golosinas Yo vivía en Chile mucho tiempo Estudié en el Liceo Portal de la Cisterna Me encantó Yo amo mi chile Aquí me ven con... La mitad La mejor comida Lo más delicioso Extraño mucho los completos Pero los mejores tiempos Modelé, hice todo lo que quise hacer Y el mejor promedio de la escuela Déjame decir ¡Ah, muy bien! Entonces, ¿se acuerdan de ti? Liceo Portal de la Cisterna es mejor Seguimos en Miami Hello Miami Hola Miami Buongi Miami Hello Miami Nos encontramos en el Halland Morris Brickell Park Aquí en la ciudad de Miami Es un parque Morris ¿Te acuerdas de Morris? Zack Morris De salvado por la campana La serie ¿Te acuerdas de la serie salvado por la campana? Es de... Los 90 Zack Morris ¿Por él será la plaza? ¿En honor a él? No No hay que ver ¿O será por Chuck Norris? Y esto... Mamma mia Gela... 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 Italiana Gela... Italiana ¿Cómo está caballero? ¿Cómo está caballero? ¿Cómo está caballero? Hola Rico rico, delicioso venga venga bebé venga bebé venga bebé venga bebé no atacan, ¿no es cierto? último paseo por la ciudad antes de irnos a la calle 8 donde queda el teatro ¿qué pasó con el helado? ¿qué pasó con el helado? andan volando las cosas hola, ¿qué tal? bienvenido estamos muy contentos de estar aquí si, nosotras igual un gusto un placer Daniela, Sebastián hola ¿cómo están? esta es su sala, la de ustedes esta estábamos conversando que la parte técnica el encargado es el Yes Money se llama así que si la cosa no resulta bien si no se escucha bien la responsabilidad sería del señor Yes Money los comentarios los comentarios tendrían que decir Just Money el lugar el lugar donde los cité es que no, no soy de la zona, no conocía pero aquí estamos, qué bueno así que un gran aplauso para todos los que estamos hoy día acá de alguna manera dando inicio oficialmente a las fiestas patrias a los que están a los que están en las penumbras distingo sus siluetas y a los que están adelante que están eso ya, ok y a los que están adelante que están en una situación más privilegiada van a ver, el espectáculo es de otra perspectiva ¿no? muchas gracias a todos a todos por por estar acá te olvidaste como éramos en Chile cada uno está buscando ¿no cierto? su destino su éxito pero bueno ¿qué es el éxito también? ¿qué es el éxito? a mí por ejemplo me dicen oye Felipe viajas por países llenas shows en todos lados yo sí, pero para qué decirles que es un lugar chiquitito pero ellos no saben eso ellos no saben teatro trail no saben Coral Gables no saben no saben que estamos en un pequeño pub no saben que estamos en una terraza pero ellos no lo saben pero yo siempre digo el éxito siempre yo digo el éxito para mí no es llenar teatro no el éxito así lo digo yo para mí el éxito es ser buen hijo buen hermano buen papá como yo he fallado en toda esa área estoy con un traje apretado arriba de un prosenio bailándole un grupo de desconocidos no a mí me costó pero he tenido ayuda de muchas personas sí para qué uno tiene que reconocer las cosas yo llegué a Santiago y para mí no fue para nada fácil yo sé que muchos tienen historias también de 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 carencias de dificultades yo cuando llegué a Santiago no tenía ni un peso ni un peso pero ni un peso nada nada yo cuando vi el sueldo que me iban a pagar en ese trabajo el que había postulado y quedé claro nadie más postulada porque pagaban tan poco y dije con este sueldo no voy a poder llegar a fin de mes yo decía la única manera de llegar a fin de mes con este sueldo es no existir al menos dos días en la semana decía yo para poder llegar a fin de mes yo decía si el mes durara menos no mira la loja pero es que y así lo hice y me resultó fíjate dos días en la semana y yo me quedé en mi casa así para no gastar para no gastar amigos amigas estas instancias son de de reencontrarnos o de encontrarnos estamos viviendo en la misma ciudad la misma localidad y quizás no todos nos conocemos yo les dejé una cajita me tomé esa libertad dejarles una cajita para que ustedes escribieran algún deseo pensamiento me gustaría destapar esa cajita y leer algunos mensajes Felipe San Martín presidente es de una junta de vecinos esto de un taller de bueno él es ¿quién es? gobernador de Santis es usted ya lo vamos a dejar esto en archivo en archivos los archivos son debajo de les pediría a los demás les pediría a los demás que esta instancia sea de unión no de división señor San Martín mira este me gustó aprendan muchachos deseo que mi esposo prospere en Atlanta y podamos estar juntos de nuevo Felipe San Martín presidente ¡córtenla por Dios! ¿quién escribió este mensaje? no el de San Martín el otro deseo que mi esposo prospere en Atlanta y podemos estar juntos de nuevo no son tantas las ganas de estar juntos parece no quizás es alguien que no quiere decirlo y se entiende también queda archivado junto al del otro gallo deseo que Felipe vaya a hacer show a San Francisco de Mostazal ¿quién? ¿es de San Francisco de Mostazal? está descambiado está descambiado Mostazal deseo que mi novio esté esta noche deseo que mi novio esté esté no es que está sin tilde y debería ser deseo que mi novio esté esta noche Felipe no deseo que mi novio esté esta noche feliz deseo que mi novio esté esta noche feliz está mal escrito esto pero pero lo deseo que su novio esté feliz eso es porque su deseo de su deseo de conocer a Felipe es conocer a Felipe post data no hay post data ¿quién es? ¿quién? ¿quién ha tenido la nobleza de venir porque quiere conocer a este servidor? me saliste bastante tímido ¿eres tú la persona? sí y por eso adquiriste los las ubicaciones premium las ubicaciones que te se la pasó refrescando la página buscando tickets nuevos un obsesivo un obsesivo un obsesivo a John Lennon le pasó lo mismo con un admirador nos sacamos una fotito entonces pero por supuesto hijo ¿qué quieres ser cuando grande campeón? programador y lo vas a conseguir 12 años 12 años 12 años tienes está bien desarrollado oh ¿cuántos cumples? 34 34 querido miren esto no estaba preparado por supuesto que no me gustaría hacerte un regalo sabido de que estamos en fiestas patrias y lejos lejos del hogar a veces se extrañan y se extrañan muchas veces los sabores ay no ¿qué? quiero quiero esta noche a ver déjame ver que tengo en bodega ay pipeño y granadina para que en casa se prepare un terremoto querido ahí está el helado lo compras en Brickell hace entrega de él Javiera Carril ah se fue ya con la sonrisa que la caracteriza gracias 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 me encanta a disfrutar querido un niño bueno programador dijo que era hacker deseo que Felipe nos mande un saludo en nuestro aniversario 10 de matrimonio ¿quién? no es el documento oficial y también compraban en tras adelante enfermos ¿podrían pasar al escenario los dos por favor? quiero que le demos un aplauso porque 10 años vaya que es no sé si la palabra es difícil pero requiere mucho trabajo los que están en pareja saben a lo que me refiero no hagamos atado por favor y pasemos 10 años de hermosa relación me gustaría me gustaría si pongan acá y cerráramos esta hermosa noche con un beso puede ser sí sí puede ser este con lengua puede ser este con lengua no quiero ser indiscreto ni obsceno no quiero bajar el perfil ni el nivel al espectáculo pero con lenguiz con lenguiz son 10 años que indesentes que indesentes para ellos tenemos que tenemos en bodega querida Javiera hay una caja de super 8 un chocolate muy apetecido acá hace entrega de ellos Javiera Carril con la sonrisa que la caracteriza contentos muy feliz años sin super 8 aquí cumplimos sueños muchas gracias querida los quiero mucho quiero saber en qué edad fluctúa el público hoy a ver que aplaudan por favor los menores de 20 años ya que bueno porque en una taberna como esta un menor expuesto a todo tipo de vicios mire el otro con una granadina hay una persona menor de 20 años querido te puedes poner de pie y vamos a llamar inmediatamente a las autoridades que edad tienes hijo 18 años con toda la soberbia propia de una persona de 18 años tú no tienes la culpa te has criado en un entorno así permisivo en un entorno donde prácticamente haces lo que quieres sí sí y yo no me quiero por qué meter en tu educación pero yo fui criado y nosotros fuimos criados de una manera muy distinta yo fui criado con la cultura no no tú también eres de los míos no sí nuestra personalidad mucho más apagada no en san martín veo otras cosas pero conversémoslo el lunes en mi consulta hay otro hay otro asunto ahí ¿cómo se llama usted señor? ¿cómo? ¿te gusta tomar domingo? para ti querido amigo ¿hace cuánto que estás viviendo acá? dos años ¿cómo te vendría una refrescante piscola? hay una piscola para nuestro amigo hace entrega del donativo Javiera Carril productora ejecutiva de Cocole Rus Producciones y hay una piscola cabezona para una persona que dejó de ser menor de edad hace muy poco pero ella es mayor de edad estamos sí pero aquí en el teatro trail ah sí no me meto entonces aló policía hay una irregularidad la guarda en un termo y se lo debe cuando esté en suelo chileno o se la va a tomar al consulado donde también es suelo chileno él decidirá yo no me hago responsable por el pequeño borrachín gracias por haber venido ¿qué me dices? ¿también están de cumpleaños? chicas por favor al escenario Sonia y Selena al escenario ¿qué más nos queda? por favor chicas al escenario ¿vienen de Weston? es todo lejos acá por eso que yo me voy a quedar acá hola ¿cómo estás? hola ¿sí? bueno 27 años no se cumplen todos los días y para nuestras amigas y para nuestras amigas tenemos una caja que se van a dividir ¿cómo? pipeño si no te conociera pensaría que me estás intentando seducir ¿tenemos pipeño? no no ¿tenemos pipeño? ¿eh? esto es amor a primera visa jajaja tenemos una caja de chocma un apetecido producto chileno que no llega a estas zonas y hay una caja para que suban al transporte público y lo puedan vender y hay dos vasitos merchandising oficial muchas gracias y muchas felicidades feliz cumpleaños muchas gracias si ¿cuántos años cumples? 33 33 quiero que subas al escenario por favor la edad de Cristo para esta hermosa pareja ¿tú eres colombiana? sí y tú eres chileno yo no te conocía hasta que él me introducía y de alguna manera hemos formado ya una familia sí desde que desde que te conocí no puedo parar de escucharte me encanta muchas gracias ya tengo mi visa muchas gracias y para ellos ¿qué tenemos en bodega querido Mauricio? tenemos chicha chicha chilena para disfrutar estas fiestas patrias muchas gracias hace entrega de la chicha chilena y dos vasitos merchandising oficial Javiera carril gracias que esto no queda acá ya de alguna manera se generó un vínculo nosotros tenemos un canal de youtube donde mostramos lo mejor de cada uno de nuestros shows y vamos a hacer un videito de este show se van a mostrar 35 segundos aproximadamente nos vamos a mostrar las mejores partes del show muchas gracias buenas noches que tengan unas lindas fiestas patrias chao muchas gracias chao muchas gracias gracias de esta manera finaliza el espectáculo del joven artista nacional chao gracias increíble muy bueno muy bueno me volvieron a salir caluga esta noche muy bueno el show me reí mucho y contento de que Felipe pueda estar aquí en Miami mostrando su show nos vamos todo salió espectacular un poquito cansado gracias por todo ya nos dimos una duchita y ahora nos vamos a salir a servirnos algo ¿y sabes dónde nos vamos a ir a servir algo? al restaurante de Bad Bunny ahí nos vamos a ir ¿qué tal? mire para dónde va tu amigo al restaurante de Bad Bunny Bad Bunny es un músico famoso mundial cantante ¿qué pasó? dicen que es caro nosotros les dijimos que éramos de un canal de YouTube de un país chiquitito y que por qué no nos hacían un descuentito una rebaja si es para conocerlo para conocer el restaurante de Bad Bunny amigos amigas y mientras nosotros seguimos buscando el restaurante de Bad Bunny quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal activen la campanita y comentes y acá hemos llegado hemos llegado al restaurante de Bad Bunny ahí están hablando que no le encargaba que no dejen entrar y poder grabar pero si no vamos a entrar igual y ahí te lo comento después ¿qué tal? la comida si los cubiertos están limpios son detalles que el baño esté adecuado las servilletas de papel o de género todo eso te lo cuento si es que nos dejan entrar carne mechada con puré se habla aquí solamente en English la carta está en English los mozos están en English todo aquí está en English el público también gira lentamente al público que está ahí mirando son bien aprehensivos así que eso rapidito vamos a comer harto para aprovechar aquí en el restaurante Bad Bunny me dice que Bad Bunny está en la cocina de Copiapó veníamos con este Bad Bunny y llegamos hasta su restaurante ¿cómo está maestro? y pedimos la opción Veteranian Veteranian Options ¿cómo se dice? bebe conmigo el favorito el favorito ¿ese es el fácil? sí bebe conmigo Sammy Without You se llama este ¿este cómo se llama? bebe conmigo bebe conmigo oh es rico es rico una delicia y en los lugares finos se come todo hasta el pétalo la cuenta ya estuvimos en el local de Bad Bunny el famoso gecko quedamos con el ombligo parado ¿no es cierto Bad Bunny? con el ombligo parado seguimos aquí en los Estados Unidos ¿cómo está Seba? good good here in the United States oh so tatatata uh la garganta ¿qué tal el carro? está para rendarlo está para rendarlo este ahí dice rentas ah ¿en cuánto se arrendará? está bueno para grabar un videoclip how much how much for a rent a nave how much for a rent a nave vaya a preguntar how much for a rent a nave voy queríamos hacer una pregunta lo que pasa es que tenemos un canal de YouTube somos chilenos ya yo también soy chilena ¿cuál es tu nombre? Sofía Sofía ¿hace cuánto vives acá? hace ya 5 años 5 años ¿y te has acostumbrado acá? sí me encanta acá ¿te gusta? vivo aquí en la playa Sofía ¿y de qué parte eres tú allá en Chile? yo de Los Ángeles de Los Ángeles octava región ajá te queríamos preguntar bueno lo habíamos preparado en inglés la pregunta how much are rent para rendar el la nave el la nave el auto el auto está creo que a 1250 el día 1250 dólares el día sí y creo que por hora son 500 dólares ah vamos a ver si lo arrendamos te dejo Sofía un gusto si quieres mandarle un saludo a alguien un gusto en Los Ángeles un saludo a toda mi familia y a toda ahí en Chile que extraño mucho para dónde nos vamos a la pequeña Habana a conocer ya después del chau un poquito de turismo ¿no? generalmente se cruza en los semáforos pero hoy día por ser día relax cruza uno se siente como ya cubano te le pega a los cubanos te le pega a los cubanos cubanos don mira este horario teatrito otro teatrito cubano un teatro cubano que tiene en cartelera Celia Cruz Forever un tributo a la gran Celia Cruz hola hola holas ¿cómo va? nos falta el sombrerito ¿no? nos falta el sombrerito y el habano se siente la humedad aquí puede haber algún sombrerito ¿no? permiso hola hola bienvenido a miami miami y este ¿cómo me queda? me queda el día de oh la cabeza está muy grande yo creo que ya está muy chiquito oh la cabeza grande la cabeza está muy grande bye bye ya voy a llevar voy a ayudar este si ¿qué tal? hola buenas mi nombre es Lourdes Lourdes si mucho gusto un placer que hayan venido aquí a Distri Cigars a la pequeña Habana queremos llevarnos unos habanos para Chile ok con mucho gusto tenemos mucha variedad tenemos esta línea que la hacemos aquí en la casa que son los canimaos Lourdes vamos a querer dos ¿quiere uno? ya ok este vamos a llevar ok con mucho gusto ok hola ¿qué tal? bien bien gracias qué bonito hola Ritilla mira esta es mi prima hola la prima ¿y esa? ella es mi prima estamos grabando para Chile ¿para dónde? para Chile mandale un saludo a Chile un saludo a la gente chilena linda, hermosa de aquí de la pequeña Habana de la pequeña Habana de la districidad exacto muchas gracias ok perfecto y ahora vas a ver para prenderlo tiene que coger más perfecto ahora usted ay 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 te le pega totalmente lo cubano que salga el perrito también gracias chao que les vaya bien cuídense ¿de dónde nos visitan? pues no, no, no soy puertorriqueña puertorriqueña pura 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 nosotros somos chilenos mira don Francisco ella salió saliste el programa don Francisco y mi tuernita Nazario y quedó en primer lugar a ver nadie se lo creía me encantó acá realmente bueno 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 ya estamos en el aeropuerto nos vamos para la casa oye muchas gracias muchas gracias por acompañarme en este viaje que para nosotros fue muy entretenido espero que para ti también muchas gracias por llegar hasta el final del video este es tu casa Felipe Avello Oficial en nuestro canal de YouTube suscríbete si no lo has hecho muchas muchas gracias por los comentarios por la buena onda nos vemos en unos días más en un nuevo videito nosotros nos vamos a la casita y 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 ¡Gracias!